¿Qué pasa con el pueblo venezolano? No solamente fue una inducción por parte de los partidos políticos que decidieron no participar, es que la gente decidió no participar también. O sea, no podemos subestimar la voluntad del pueblo. Si de repente hay organizaciones que no quieren participar, pero participa alguien y el pueblo decide participar, no hay imposición política que exista por parte de organizaciones en ese sentido. Ahora bien, este caso de la Asamblea Nacional Constituyente, o por ejemplo, el caso del referéndum consultivo sobre el esequivo, son decisiones voluntarias del pueblo venezolano de no participar en eventos que considera absolutamente distorsionados, fuera de lugar. Pero las elecciones presidenciales del 2018, que se sumaron al hecho de la voluntad de las organizaciones políticas de la mayoría de la oposición de no participar, creo que nos permitieron experimentar al pueblo venezolano el hecho de una fórmula para tratar de salir de la autocracia que existe hoy en el país. Y se dio cuenta que definitivamente esa vía por ahora no da resultado y ha decidido cambiar, hacer un giro de 180 grados en función de la voluntad de la participación electoral. Es más, la gente hoy no sale a protestar políticamente, pero sí socialmente, permanentemente está protestando socialmente los trabajadores, los pensionados, pero no sale a protestar políticamente, porque siente que hubo un desgaste en la movilización política, mal conducida por una parte de la conducción política de la oposición. Y hoy a lo único que apuesta es a esperar a que haya unas elecciones presidenciales para votar por quien sea de la oposición venezolana para salir de Maduro. Las próximas elecciones presidenciales son todos contra Maduro, podríamos decirlo de alguna manera, y la responsabilidad ahora de la oposición venezolana es ponerse de acuerdo, generar la mayor unión posible. Ahora, pareciera que ya hay un acuerdo, pareciera que ya hay un acuerdo, si se respeta lo que fue la elección primaria, que nadie le paró a la elección primaria por parte del gobierno, pero el venezolano sí le paró y fue a votar y escogió mayoritariamente a María Corina Machado. Entonces, yo creo que ya hay una manifestación de voluntad. De ahí en adelante, por supuesto, Miraflores ha tratado de desmotivar, de quebrar voluntades, de utilizar las leyes, de utilizar la cárcel, etcétera, de las amenazas, la posibilidad de una guerra con Guyana, etcétera. Ha utilizado todos los elementos para desanimarte y todo te hace pensar que lo seguirá haciendo. Entonces, es tan fuerte la voluntad del venezolano, está tan dura la voluntad del venezolano, que hagan lo que hagan, irá a votar y no lo cambiarán de decisión. Leopoldo, la decisión del pueblo venezolano es indoblegable. O sea, la gente va a ir a votar. Ahora, el tema es que la oposición, que una parte de la oposición venezolana comprenda y traduzca esto en una conducción política asertiva, Leopoldo. Fíjate tú, no hay ninguna duda que la primaria es el evento que da mayor legitimidad posible a una de las candidatas que existe en este momento, que es desconocida por el gobierno e incluso inhabilitada. Pero la verdad también es que indiferentemente del tema del resultado de la primaria, la voluntad del pueblo va más allá de parcialidades o de intereses en relación con grupos, por ejemplo, de esos que se presentan en la Asamblea Nacional y dicen ser candidatos sin tener estructura ni legitimidad alguna y quieren presentarse porque le van a dar unas tarjetas para poder tener supuestamente unos partidos políticos y tratar de dividir el voto de aquella candidata que tiene la mayor legitimidad. Ahora, también es verdad que la que tiene mayor legitimidad hoy, lamentablemente todavía no pasa al plano superior de ser la candidata de toda la oposición porque la ausencia de habilitación, que es estratégica por parte del gobierno, no le da la fuerza suficiente en este momento para poder generar ese aglutinamiento necesario para la contundencia en relación con el voto. Bueno, porque naturalmente hay gente que dice, bueno, pero si ella es el día de la inscripción, no se puede inscribir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de votar porque ella no se inscriba. Este elemento de racionalidad en el voto es un elemento que debe ser tomado en cuenta, Leopoldo, y es estratégico que la gente sepa si realmente se quiere que María Corina se dirija como la líder de la conducción política de la oposición, que se entienda cuál es el método y el espacio sobre el cual se van a dirimir cualquier tipo de obstáculos que se presenten en adelante. Ajá, pero ¿cómo me lo traduce eso en la práctica? Que estoy totalmente de acuerdo con ese razonamiento, porque aquí hay pactos de segundas intenciones, hay tipos que no figuran ni van para el aparato, están fuera del estadio, ni que los meta dentro del estadio pueden jugar. Entonces, ¿cómo lo llevas tú a la práctica? Cuando tienes un control total de los medios de comunicación, cuando tienes a mucha gente que le ha metido miedo de que declare en medios de comunicación contrario al gobierno, cuando tienes todo un aparataje policial, cuando te deciden cerrar una ciudad y prácticamente un país como hicieron ayer, metiendo cadena a cadena de autobuses, y después no le dio la gana de limpiar y dejaron un chequeo. Entonces, cuando tú tienes eso, ¿cuánto resiste el ser humano? ¿Cuánto puede esa voluntad del ser humano, ese ser venezolano, seguir peleando? Mira, yo creo que la voluntad del ser humano es infinita en relación con la capacidad de lucha y del venezolano aún más, porque lo ha demostrado de manera permanente, aún a pesar de todos los ataques y fraccionamientos contra incluso nuestra moral, nuestra ética, contra incluso la violencia física, el hecho de que existan parejos políticos y persecución. Ahora, ¿cómo se traduce eso? Me preguntas tú, Leopoldo. Yo te lo voy a poner de manera muy práctica. La posibilidad de que la misma María Corina Machado, siendo hoy el líder con mayor legitimidad posible para participar en unas elecciones presidenciales, sea quien tenga la capacidad y la voluntad de convocar al espacio más amplio, que vaya más allá de la plataforma unitaria, a todos los actores, para definir un método de desarrollo de conducción política. Y que fundamentalmente pase esto, Leopoldo, porque lamentablemente es lo que no pasa. Porque muchos han convocado a eso, pero al final no se traduce en un método concreto. Que haya verdaderamente una horizontalidad en la estructura de participación, en función de poder avanzar hacia decisiones consultadas, y que se tomen el tiempo para debatir las horas necesarias que se tengan que estar sentados para poder, en una encerrona que permita dirimir y poder generar pasos concretos. Ahora, yo lo que creo, Nínguez, que si tienes esa voluntad decidida, tienes que estar consciente que te van a presentar todos los problemas habidos y por haber. No aparecen en la lista, no van a estar abiertos los centros electorales hasta tal hora, etc. Va a tener que el venezolano sacar una resistencia enorme para poder vencer todos los obstáculos que te van a ir poniendo. Digo yo. Si el venezolano está convencido de que vale la pena hacerlo, lo va a hacer. Nosotros los venezolanos estamos convencidos en este momento que el próximo proceso electoral, sea como ellos lo pongan y en la fecha que ellos lo pongan, va a ser definitivo y en función de eso, creo que todos estamos apostando que la verdadera transformación y cambio en el país pasa por eso y además también por una propuesta que permita una transición hacia la reconstrucción del tejido democrático en el país. Muchísimas gracias, Nínguez. Estoy totalmente de acuerdo con su declaración el día de hoy. Es verdad, la fuerza del venezolano es enorme cuando se promone. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!